Hola gente como están espero que todo bien, bueno este vídeo va a ser cortito, es un tutorial muy simple, yo estaba por cambiar la carpeta de descargas de google chrome donde se descargan las imágenes y dije bueno ya que estoy voy a hacer un vídeo, por ejemplo esto miren para descargar una imagen clic derecho guardar imagen como y fíjense que aquí aparece la carpeta de descargas, pero yo quiero que todas las imágenes, porque yo casi siempre descargo imágenes, vayan directamente a la carpeta imágenes, a esta, bueno aprendamos a cambiar la ubicación de las descargas de google chrome, es muy sencillo, estamos en la página principal de google, hacemos clic en los tres puntitos de arriba a la derecha, aquí entramos en configuración, perdón hice esta pausa para mandar un saludo a el amigo Lost Monster que me había quedado pendiente del vídeo especial que hice saludando y recomendando los canales de mis suscriptores, que por cierto el año que viene voy a seguir haciendo sus vídeos, bueno así que quiero saludar a Lost Monster, él es de Venezuela, aquí pueden ver sus vídeos, si les interesa vayan a verlos, bueno ahora sí continuemos, ahora en el menú de la izquierda hacemos clic en configuración avanzada, aquí está descargas miren, hacemos clic ahí, ahora en el botón cambiar, suscríbanse a mi canal, si quieren aprender un montón de cosas sobre google chrome, aquí les voy a dejar una lista con muchos vídeos y activen la campanita que es muy importante porque si no, no van a saber cada vez que yo suba un vídeo nuevo, ok elegimos la carpeta, en mi caso es la de imágenes, la seleccionamos, aquí está seleccionar carpeta, hacemos clic y listo, ahora cada vez que descarguemos imágenes o lo que sea, se va a guardar en la carpeta imágenes, en este caso, ok fácil, no olviden suscribirse, chau